Este evento ha culminado el Festepe Internacional 2014, sin duda un evento que ya se ha hecho tradicional en nuestro distrito. Alfredo, ¿cuál es tu análisis de este evento? Sí, la verdad, contento que se haya realizado un año más acá en nuestro distrito de Chancay, en nuestra provincia, y por qué no decirlo a nivel nacional, porque es un evento que cada año se viene desarrollando en estas épocas de verano. Conjuntamente coincidiendo con el aniversario de la agrupación Muñeco de Madera. Felicitar a los organizadores de que a pesar de todos los avatares, los pormenores, ellos siguen asumiendo esta responsabilidad para nuestro distrito. ¿Qué es lo que falta quizás, Alfredo, lo que tú has notado durante todos estos años, apoyar para que este evento tenga mayor trascendencia, como se dice, a nivel internacional? Claro, o sea, yo ya me he dado cuenta de que este festival está logrando un objetivo, que es llevar entretenimiento a la ciudadanía, pero el apoyo falta en el sentido de que debería ver en el tema de la logística para que ellos puedan llevar estos festivales ya más descentralizados también. Porque si vemos que los chicos, esta agrupación lo realiza en Plaza Pringles, en el anfiteatro y en los auxilios mutuos, yo creo que debería haber más apoyo para que ellos puedan descentralizar, llevarlo a Peralvío, a Quepepampa, y eso depende mucho de las autoridades locales, de las autoridades provinciales, porque también si hablamos de la provincia, en Guaral también debería haber apoyo para que este evento no solamente se lleve un día en Guaral, sino también más días, para que ellos puedan demostrar su arte, que es muy bueno lo que traen estos chicos de otros países, y la verdad que falta ese apoyo, para que ellos puedan hacerlo un poquito más descentralizado este evento que ya año a año se viene desarrollando acá en el distrito. Sobre todo también nos falta a nosotros como pobladores mayor participación. Es cuestión de cultura, Andrés, lamentablemente el tema cultural en el Perú a nivel nacional lo ven muy por debajo de otros ámbitos, como el tema deportivo, entonces acá en nuestro distrito ya tenemos personas que les gusta ver el teatro, entonces sería bueno que, como te digo, en lo que se refiere al apoyo en el tema de autoridad en nuestro distrito, incentivar un poco más, motivar un poco más a esta agrupación que viene trabajando, y a las demás agrupaciones de nuestros medios, ¿para qué? Para que esto se venga dando, no solamente una vez al año, sino siempre, ¿no? Que haya actividades más seguidas, y que el pueblo se vaya acostumbrando, ya tenga una meta cultural, ¿no? Entonces el pueblo al ver que estas movidas teatrales o culturales son más seguidas, el pueblo se va a ir acostumbrando, se va a ir educando ante ello, y va a haber más el apoyo correspondiente a los jóvenes, ¿no? En lo que se refiere al teatro. ¿Qué es lo que se refiere al teatro?